Hola a todos y bienvenidos a otro tutorial de costura con burda. Hoy te mostramos cómo tomar tus medidas correctamente para que tus prendas favoritas se ajusten perfectamente a tu talla. Las tallas burda no son las mismas que las de la ropa normal, por eso es importante tomar las medidas antes de cortar las piezas. Encontrarás la tabla de medidas y la figurita en nuestras revistas burda, así como los patrones de bolsillo en la tabla de patrones y en línea en burda. www.bordestyle.fr. Hoy te explicamos cómo tomar las medidas que necesitas para confeccionar pantalones y faldas. Entre ellas se incluyen la estatura, el contorno de cintura, el contorno de caderas, el largo lateral y la longitud interior de la pierna. Las medidas serán más exactas si las tomas directamente sobre la ropa interior y sin zapatos. Lo primero que debes hacer es medir tu estatura. Colócate de pie contra una pared y asegúrate de que tus talones la toquen. Pon un libro estable horizontalmente sobre tu cabeza y marca el borde inferior con un lápiz. Ahora puedes medir tu altura desde la línea marcada hasta el suelo. También puedes utilizar una cinta métrica desplegable. Anota esta medida y asígnale el número 1. Para el contorno de cintura, mídelo en la parte más estrecha de la parte superior de tu cuerpo. Sujeta bien la cinta métrica alrededor del cuerpo. Cerciórate de que aquí también caben dos dedos. Esta es tu medida número 3. Para seguir midiendo, ponte de pie, con las piernas separadas a lo ancho de tus caderas. Mide el contorno de caderas en el punto más prominente de ellas y de los glúteos, manteniendo la cinta métrica en posición horizontal. Al medir, asegúrate de guiar realmente el metro sobre el punto más sobresaliente de los glúteos. Si la cinta métrica se posiciona demasiado baja o demasiado alta, el ancho del contorno de tus caderas no será exacto. Una vez más, aplica la regla de los dos dedos al tomar medidas. Asigna el número 4 a esta medida. Pasemos ahora a medir el largo lateral. Para ello, mide desde el borde inferior de la cintura hasta la planta del pie. Coloca la cinta métrica en la curva más prominente de tu cadera y guíala firmemente hasta la planta del pie. Asigna el número 6 a esta longitud lateral. Ahora, separa las piernas a la anchura de las caderas. Así te resultará más fácil medir la longitud interior de la pierna. Mide desde el interior de tu pierna hasta la planta de tu pie. Esta medida es especialmente necesaria para pantalones o shorts. Asigna el número 7 a esta longitud interior de pierna. Y eso es todo. Hemos terminado. Ya tienes todas las medidas que necesitas para coser pantalones y faldas. Ahora, compara tus medidas con las de la tabla de medidas de burda. Elige la talla que más se acerque a la tuya. Por regla general, utiliza la medida del contorno de caderas para faldas y pantalones. Si tus medidas no coinciden con las de la tabla de medidas de burda, puedes modificar el patrón en consecuencia. Esperamos que hayas disfrutado de este tutorial. No dudes en suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos. También puedes darle me gusta, comentar y compartir este vídeo. Agradecemos a nuestros socios Zepauli, Paf, Guterman y Schmetz. Diviértete cosiendo y nos vemos pronto para un nuevo vídeo.